Hola, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Muchos pocos, estamos en Los Sims 4 Ahora, pauso genial Vamos a mudar esta casa A poner inventario A mudar casa Porque Hoy vamos a estar preparados Tenemos mudanza Aca Ahí Ahí no voy a vender A ver Paso uno a sacar Un limit y comedor Y cocina Así estamos preparados A ver A ver Una alfombra para limpiar los pies Porque otro Y así me olvidé A sacar Creo que sacamos Planta Oh No podemos ir a meter Bueno Bueno, vendemos Después compramos Bueno, guardando todo Alrededor A tu A tu Muy bien Bueno Hay que Guardar Todos Guardamos 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 Todo Guardamos Estamos guardando A esto En el Muy bien Ya está Listo Estamos por mudar La casa Eh Ya vas a mudar Esta casa Esta casa Vacía Ya está Vacía Esta casa A ver Ya tiene Por ejemplo Tiene Plata O Mueblada A ver Si me sale Perfecto Mira Mira esto Ahí Entra Uh Nadie Puso Me olvidé Poner En Menta A ver Vamos a mostrar Esta Una casa Nueva Que Lo Compró Que Está Comprada Esta casa Y ya Está Afuera Hay En el Baño Y Comedor Y Pudimos Mudar Esta casa ¿Ves? Le vamos A despedir A este Vecino Le podemos Despedir No da Periódico En Los Sims 4 A ver Pero Solo En Los Sims 3 Uh Tengo Que Poner Ponemos Ahí Ahí Paso Uno Hay que Poner En Ahí Ponemos ¿Dónde Está? No No veo Nada Nada A ver A ver A ver Ahí ponemos Vamos En la Cocina Y Microondas Así Muy bien Acá Así ponemos Y acomodamos Por acá Acá Oh, no No, no, no Después ponemos Después ponemos, ¿sabes qué? Estuve Estuve Investigado Acá ponemos En Así 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 va a quedar Perfecto Como, no, no No entra ahí Acá no entra Acá no entra Así entra Así Así ¿Ves? Paso uno Que pone ahí Así 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 A ver con otra alfombra No hay lugar Acá no hay lugar Entonces sacamos acá Ahí 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 No hay lugar Se tira esta compu No, mentira Es que estoy haciendo eso Ay, no puedo poner Es que no me entra Así 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 va a quedar genial No No me gusta que me salga Salga mal No me gusta que salga mal Así Así bien Vamos siguiente Así estamos concluyendo Me sale bien A ver Genial ¿Dónde va Él Ahí Ahí construimos A ver Hay que poner Vamos Ahí está Ahí va a quedar mejor Vamos Más rápido Y ahora ya está Puede entrar en casa Sacamos Sacamos Acá Y Muy bien No sé si tiene poca plata Está más nueva esta casa Está contento Porque Pudo mudar ¿Por qué tan Incómodo Pero Podría Está contento Será Construcción De casa ¿Ve que está jugando? Vamos a invitar Que venga Ah Vicente El negro ¿A qué tengo que hacer? No sé No le podemos pedir Que se vaya A ver Va a hablar con él Vamos a decir Que mudé En casa A ver Está hablando Afuera Es el amigo De Vicente Puede pasar Ahora Suscríbete A este canal Dale buen like A este video Si quieres Preparate por el compa Suscríbete Y ya también Que descanse Chao Hasta la próxima Gente youtuber Chao Chau 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 Chau